Gracias. Sí, 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 sí. Después, después. Pero, quiero... Sí, sí, sí. Dentro de un poquito de tiempo. Yo quiero mostrar a ustedes una canción que a mí me gusta muchísimo. Es una canción antigua, pero una canción de Brasil. Una canción antigua como El Día Que Me Quieras, de una compositora maravillosa y muy importante en nuestro país, que ya no existe más, pero existe permanentemente en nuestro corazón, que se llama Dolores Durán. Ella hizo con Riva Amar una canción que se llama Ternura Antigua. Y yo grabé esta canción a muy poco tiempo y debe... deben sacar aquí este disco dentro de muy poco tiempo también. Si ternura es una cosa importante en el amor, podemos imaginar lo que es una ternura antigua. Ay, la calle oscura, el viento frío. Ay, la calle oscura, el viento frío. Este deseo de llorar. Este deseo de llorar. Ay, la calle oscura, el viento frío. Y la calle oscura tan antigua, el desencanto de esperar. Si yo no te amo Porque él quiere Ay, si yo pudiera Olvidaría Vivo Y vivo solo Porque te espero Ay, esta Nostalgia Esta agonía No, no, no No, no No, no No, no No, no Si yo no te amo, ¿por qué quiero? Ay, si yo pudiese olvidaría, vivo y vivo solo Porque te espero Ay, esta amargura Esta agonia Esta amargura Esta amargura Esta amargura